Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a Nickplay. En esta ocasión les vengo a traer un nuevo video del canal sobre Yumi Cells. Como ya saben, Yumi Cells invadió el canal para quedarse. ¿Qué rayos es eso? En esta ocasión les vengo a traer una segunda parte de un video que ya traje. Hace unos días les traje un video de Yumi Cells para ver si va a haber temporada 3. ¿Quién es Sonrock, el nuevo novio de Yumi? ¿Y qué actor podría interpretar este personaje del Whipton? Como vieron, en ese video yo les di varios nombres que son los fanspeeders. Porque bueno, esos son sacados de unas encuestas que vi en algunas páginas tailandesas, en algunas páginas inglesas. Y bueno, ahora quería yo más o menos hacer una segunda parte, pero con algunos nombres que quizás no están en esa lista. Y que ustedes también me pidieron abajo en los comentarios, en el mismo video. ¡Esto no era parte del trato! Como sabrán, el drama Yumi Cells está basado en el Whipton del mismo nombre que cuenta con 212 capítulos. Podemos decir que los 3 novios de Yumi o los más importantes son Won, luego Bobby y el último y más importante son Rock, alguien 3 años menor que Yumi pero que es muy correcto, con el cual incluso ella se casa y es su pareja final. ¿Para qué te digo que nos hiciste? La pregunta que todos nos planteamos es si veremos a su personaje representado en el drama. Estos son algunos de los nombres que ustedes me dejaron abajo en los comentarios la otra vez en el video pasado que quise traer al canal para jugar un poquito más. Uno de esos nombres es Lee High Walk. Este actor de 23 años, más conocido por sus dramas Extraordinary You, Todos un Sol a la Sol, con ese polémico final todavía me acuerdo. Podría ser un buen candidato la verdad de interpretar a Sun Rock, que ella lo puso como candidato para hacer el papel de Sun Rock. ¿Ustedes qué dicen? ¿Puede llegar a ser Lee High Walk un buen candidato a ser Sun Rock? Señor, qué suerte tienen algunos. El segundo candidato es Hee Chang Walk. Sí, otro Walk. Recomendado por Romy Barbaran, este actor de 34 años podría ser una opción. Aunque no sé si parezca más joven que la actriz Kim Weil-un. Algunos de los dramas más populares de este actor son Suspicio Spantner, Heller, The K-2 y Backstreet Rocky del año 2020. Podría ser un gran candidato, la verdad, del actor me cae bien, me gusta mucho el actor para ese papel, pero creo que es un poco más grande ya para ese papel. Muchos de los nombres que ustedes me dijeron en esa lista son buenos nombres, son actores reconocidos, pero yo creo que están grandes. Pero bueno, para jugar un poco, no le hacemos daño a nadie. Y algo que este joven no haga bien. El tercer candidato de la lista es Hong Yoo. Sí puede sonar atractivo, tal como lo mencionó Gaby, y es obvio que el actor no podría ser Sun Rock por la edad, pero jugando uno puede soñar. Ya vimos las químicas de los actores cuando protagonizaron Goblin allá en el año 2016, y él es un actor que a cualquier drama o proyecto que se sume siempre le da un salto de calidad. Recientemente hizo un cameo en el drama Juego del Calamar, muy reconocido en todo el mundo, y se espera que se estrene un nuevo drama de él en Netflix para fin de año. Todavía no tiene una fecha oficial, ya que se esperaba que se estrene en noviembre, pero al final no se anunció. Sé que hubo problemas con el tema del COVID y la producción del drama a principio de año, más que nada. Entonces se detuvieron un poco las grabaciones y va un poco más lento eso, pero se espera que a fin de año, en diciembre, se estrene este drama. Que creo que va más por el lado espacial o algo así. Mucho no estuve relojeando, pero bueno, ya seguro en algún momento lo traí al canal. Eso no me lo esperaba. El cuarto candidato es Lidon Wok. Sí, un tercer Wok. No sé si esto es una conspiración de Woks o qué, pero es otro actor elegido por ustedes, ya que Danimatsu comentó su nombre como opción en el video anterior. Y aunque dudo que el actor pueda estar por edad, y porque actualmente está embarcado en un nuevo drama, y se dice que cuando termine de grabar este drama que está grabando ahora, va a estar grabando el año que viene otro drama, que es la segunda temporada de su drama, Tale of the Night Tyler. Así que dudo mucho que este actor pueda participar en el drama, aunque ya sabemos que se lleva muy bien con Kim Go Eun, con quien compartió créditos en el drama Goblin. Nos vamos a entender muy bien. El quinto candidato a interpretar a Song Rock es Lee Kong-suk. Este actor, ya saben que es de mis favoritos. Fue propuesto por Ninel de que hay dramas Ninel y estaría bueno, la verdad. El único inconveniente es que actualmente él está grabando un nuevo drama para estrenar a principios de 2022, llamado Big Mood, el cual va a protagonizar junto a la actriz Yuna de Hill Generation. Así que dudo mucho que él pueda estar en la tercera temporada de Yumi si se hace una tercera temporada, cosa que todavía no está claro, no está confirmada, ni los actores, ni el director lo mencionó todavía sobre una tercera temporada. Sí dijo que quería hacer una temporada 1, 2 y más, pero nunca se nombró la temporada 3 y tampoco es algo oficial, así que hay que esperar un poco más, pero bueno, estamos divirtiéndonos. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido una idiota! Así que bueno, como les decía, Lee Kong-suk es una buena idea, pero él está ocupado y no creo que pueda ser una temporada 3 de Yumi Cells. Por último, y no menos importante, el sexto candidato es Limino. Este actor reconocido es alguien muy pedido y pensado para el papel de Song Rock. De hecho, vi muchos edits de él siendo parecido al personaje del Whipton. Se sabe que el actor tuvo una muy buena química con la actriz King Go De Un en el drama del 2020, El Rey y el Eterno Monarca, que protagonizaron juntos. Actualmente, Limino está protagonizando la serie Pachinko de Apple TV Plus y está ocupado con esas grabaciones, así que dudo que él pueda estar en la tercera temporada de Yumi Cells, pero quién sabe, quizás se graba algo para el año que viene, ya él termina Pachinko, nunca se sabe. Tranquilízate hijo, es solo un dibujo, no es real. Así que bueno, jugando un poco, estos fueron los seis candidatos que quizás podrían interpretar a Song Rock. Veremos si le pegamos, quizás, quién sabe, quizás le pegamos en una de esas, eh. Nos vamos a acordar, obviamente. Todavía falta, no está confirmada la tercera temporada, no está confirmado que aparezca el personaje de Song Rock. La verdad hay que ver si se van a ir por ese lado. Estaría bueno, la verdad, que sigan el Whipton y que aparezca Song Rock. Aunque hay muchas personas que quieren que termine con Won y que de alguna manera el drama sea distinto al Whipton. Así que bueno, les quería traer este video, no quiero hacerlo más largo, porque la verdad la idea era divertirnos, tirar un par de nombres y solo eso. Muchas gracias por el video, me pueden dejar su like y suscribirse para más videos así. Si quieren más videos sobre Yumi, me lo pueden dejar abajo en los comentarios, pidan más Yumi y yo ya voy a saber que quieren más videos de Yumi. Así que sin más, nos vemos en la próxima en más Nickplay. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!